cañita para la boya de fisio en ferrari modelo ya 2021 poseidón la he traído un 6 metros la trae un 7 metros con las anillas en full y estas sí son anillas full y todos fui con sus carcas y está para que no se estrope las anillas su portacarretito muy bonita el precio es muy competitivo caña muy finita y cosa más bonita para de cojones hasta 45 gramos hasta 45 gramos de boya de 6 metros todavía más finita que la de 7 qué cosa más linda más bonita tienen con su fundita con sus capuchoncitos solísima unos precios súper competitivos como nos tiene acostumbrado fisio en ferrari y ella en la web veréis ya todas las prestaciones de la caña peso y todo lo demás que yo me estoy dejando detrás vale y yo pago lo menos que la veáis que son granitas muy finitas muy bonitas que son modelo 2021